Se nos fue de gira el querido Alfredo Domingo. Algunos le decían el mono, otros el mago. Estoy hablando de vos, querido mono Berti. Te nos fuiste de gira, 75 años. Gloria, parte gravitante de nuestra primera estrella, Newell's. Tuviste dos etapas en la lepra, del 70 al 72, y lo dicho, del 74 al 75. No naciste futbolísticamente en nuestra cantera, pero te enamoraste de nuestro Newell's. Y nosotros, de tus goles, zurda excelsa, goleador de raza, que debutó el 22 de marzo de 1970. Aporte inestimable de Fernando Fracki, su diario leproso, para distinguir ese debut, uno a uno ante Lanús, con gol incluido, de vos, querido mono Berti. Y ese Newell's era Toriani, Ceballos, Chazarreta, de Rienzo, Solor, Sanomusante, Caboli, Héctor Martínez, vos, zurda mágica. Mono Berti, junto a Mario, Nicasio, Sanabria y Heraldo Becerra. Jugaste 147 partidos, marcaste 89 goles, estás entre los cinco mejores y máximos goleadores de la historia de nuestro Newell's. Y cómo no recordar aquel año 1974, esa primera estrella, fuiste parte de los 24 jugadores que utilizó Juan Carlos Montes, junto a Alberto Carrasco, José Luis Pavoni, Rebotaro, Mario Sanabria, José Orlando Berta, Pomelo Ribeca, Armando Capurro, Sergio Robles, Cucurucho Santa María, Carlos Pizerni, Manuel Rosendo Magán, Osvaldo Barreiro, Alberto Barril, Armando Garrido, Juan Ramón Rocha, Oscar Culleri, Gualdemar Nicoletti, Hugo Promancio, un tal Jorge Valdano, Daniel Esperandío, José Luis Giusti, Daniel Marangoni, Carlos Escolari. Y faltabas vos, parte fundamental de ese campeonato de 1974. El saludo para la familia y para toda la gente que supo querer en esta vida terrenal a nuestro querido Mono Berti. Desde Frecuencia Leprosa te recordaremos por siempre parte fundamental de esta primera estrella. Seguramente desde el más allá estarás tirando paredes con Cucurucho Santa María y seguramente tomando las indicaciones de nuestro Juan Carlos Montes. Descansa, Mono querido, descansa. Nos reencontramos, Dios mediante, con más historias de lo que más nos gusta hablar de nuestro querido y amado New York.